La crisis de combustibles en Cuba cumple dos semanas y no se ve una solución cercana. Se ven largas filas en las gasolineras a la espera del preciado combustible que no llega. Las imágenes han sido siempre las mismas desde que el problema explotó. Autos particulares y estatales detenidos y transportistas que madrugan muchas veces sin la certeza de que habrá diésel. Dos semanas después, sin un pronunciamiento gubernamental sobre la crisis, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el desabastecimiento responde al incumplimiento de los países suministradores que también atraviesan una situación energética compleja.